¿Qué es? Señores, Cristiano no va a ir al Atlético de Madrid. Cristiano no va a fichar por Atlético de Madrid. Cristiano no va a jugar en el Civitas. Bueno, salvo que haya un enfrentamiento en Champions, como lo había pasado, que lo vi yo en el Wanda, que jugaron en el Eleti, en el Manchester United, y yo vi a Cristiano, donde, por cierto, se pasaron todo el partido insultándole, acordándose de su familia, sobre todo de su madre, que es una señora encantadora, acordándose de su condición de portugués, y mil cosas irreproducibles. ¿Va a ir al Atlético de Madrid a qué? ¿A ser un superperdedor, desde cuando Cristiano es un perdedor? ¿Para quedar cuarto y acabar jugando a la Champions? ¿Para eso va a ir a Cristiano ahí? Cristiano, si quiere quemar sus últimas naves para jugar un equipo que va a aspirar a la Champions, conste que él sabe que no la va a ganar, porque está el Real Madrid. Oye, por lo menos en un equipo más fuerte puede llegar a la final y jugar contra el Madrid, que no lo ha podido hacer todavía. Y oye, si cae contra el Madrid en una final de la Champions, cae con dignidad, es un broche maravilloso a su carrera irrepetible. Pero al Atlético de Madrid, además os lo digo porque algún Atlético, que ahora está jugando, le he insultado mucho, pero al que viene al Atlético os da rabia, atracáis el Banco España, aunque tampoco queda mucho dinero, la verdad, y os lleváis 100 millones de euros, 100 millones de euros he dicho, y se os lleváis un euro tras otro a la casa de Cristiano. Uno tras otro, 100 millones de euros, libres de impuestos. Y la respuesta es no. Cristiano no va a ir nunca al Atlético de Madrid. Seguir soñando. Alcivitas. Voy a jugar alcivitas. ¿Por qué en ficha voy a jugar alcivitas? Alcivitas.